Que escriban toda la mierda que quieran, no conseguirán ninguna respuesta por mi parte. Joder, Gary, ¿y nosotros? ¿No merecemos una respuesta? ¿Sobre esto? Sí. No. ¿Me estás tomando el pelo? Tengo a 100 críos desembarando paquetes en Denver porque les dijimos que harías todo lo posible para ganar esta campaña. ¡Yo se lo dije! Mucha gente se está sacrificando por ti. Si yo no me estoy sacrificando, ¿tengo que sacrificar mi privacidad? Bill, el respeto a mí mismo. Y esto no solo me arrastrará a mí. Ninguno de esos chicos volverá a trabajar en una campaña en la que un candidato no tenga que dar explicaciones sobre su vida. Y ese es solo el principio. Vale, vale, pero no estamos hablando de eso ahora mismo. Yo sí hablo de eso. Hablamos de cómo puedes sobrevivir a este día sin cargarte todo por lo que hemos trabajado en esta campaña. ¿Sabes, Bill? Esta campaña va sobre el futuro, no de rumores, no de trapos sucios. Y me importa el carácter sagrado de este proceso, aunque a ti no te importe.